Hola, mi amor, ¿cómo estás? No, no, gracias. Hola, mi amor, ¿cómo estás? No, no, no. Hola, mi amor. ¿Qué? Mi amor, mi amor, no te vayas, no te vayas. Mi amor, mi amor. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Mi amor. Mi amor. Vení, mi amor, abrazamos. A ver. No te acordás cuando me abrazabas. Mi amor. ¿Qué daño? Mi seco. Mi vida. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Bien, mi amor. Vamos a pasear, mi amor. Vamos, mi amor. Mi amor. No, no, no. ¿Bailó? ¿Y otra? ¿Por qué? Hola, mi amor, ¿cómo estás? No, no, gracias. Hola, mi amor, ¿cómo estás? No, no, no. Mi amor, mi amor, no te vayas, no te vayas. Mi amor, mi amor. Mi amor, mi amor, no te vayas, no te vayas. Mi amor, mi amor. Mi amor, mi amor. ¡Mis amores! Soy la payasita Manchitas Espero que les haya gustado la broma Usted denle like, comente y comparta Y nos vemos en el próximo video